Ya sento se ruego, ya sento se ruego, ya sento se ruego a romper y cantar. Desde el cielo de hermosa mañana, desde el cielo de hermosa mañana, La Buena Rupana, la Buena Rupana, la Buena Rupana de bellas. NGAL NæPote Guantirito Javier Penerico Guantirito Javier Penerico Este historIOsico ETHOS Este historIOsico PASER ser rehabba ETHOSCIALES Este historIOsico ETHOS Te registo para verte atrás. Quiero ser montaña. Quiero ser montaña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, 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 la Guadalupana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días